hola bracheros como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal su canal nuestro canal y bueno el día de hoy vamos a estar haciendo un haul pedí la ropa de Kimberly Loaiza, pedí exactamente tres outfits con todo lo que ya tenía en la foto y se las voy a estar mostrando el día de hoy estoy muy emocionada porque estamos representando mi amor la marca Chi-in en la tienda Chi-in por una latina mexicana pero es una latina que nos representa a todos los latinos tengo entendido que es la primera latina que hace eso entonces sin más preámbulos vamos a mostrar lo que yo compré vamos a irnos por el más básico me he dado cuenta que la funda es la misma de siempre o sea no cambió nada pero aquí en el pantalón aquí en el pantalón la etiqueta tiene KL que es las iniciales de Kimberly Loaiza y si se fijan tienen el corazoncito que ella siempre ha puesto ahí junto a sus iniciales entonces este es un pantalón tipo cuero yo no soy cuero los dominicanos entienden pero me encanta esto o sea es un pantalón tipo cuero pero no es tan aburrido o sea mira tiene bolsillos aquí no tiene aquí arriba ni por atrás ni en la parte de atrás tampoco y aquí adelante tiene como unas como se dice como simulando que tiene un cipro aquí adelante pero no solamente es una invitación y este es un bolsillo normal de los dos lados lo tiene y ahora yo me lo voy a medir yo creo que me sirve porque si el tamaño está bien y ancha vamos a ver cómo me queda brecheros en verdad me quedó súper bien pero me hubiera encantado pedirlo un size más para que me quedara más desahogado me quedó desahogado pero no tanto entonces me hubiera gustado comprar un size más pero me quedó súper bien yo dije que compré el look completo que ya tenía en la foto los que están poniendo por ahí por la pantalla para que lo vean entonces este pantalón lo voy a estar combinando con una blusa con un crop top negro que ya yo tengo que es parecido bueno es como para hacer el look similar a lo que ya tiene ahí me estuve comprando también estas medias que son como tipo tie-dye las que ya tenía eran como moradas pero ya no habían lo que daban y me las tuve comprar negras y son muy parecidas solo que son negras y las de ella eran moradas también ella tenía estos tenis en la foto que se le ven súper bien con un colorcito crema muy bonito yo voy a estar poniendo ahí en la pantalla como me quedan y me encantan no son de la línea de ella solamente el pantalón que me ven puesto pero este yo quise comprarme el look porque ustedes saben que ya está haciendo un concurso mi amor y yo voy a participar tienen como que subir tres fotos con tres autos diferentes entonces yo voy a aprovechar quién sabe quién quita que en unos meses que en un mes porque ya digo que lo vamos a ver en enero quien quita vídeo este me muere mi próximo vídeo con kimberley lo a esto el mundo es muy chiquito que no sabe pero miren me encantó lo único que yo debí pedirlo un número más porque yo lo pedí 6 medios como yo soy a mí me sirven los 6 los 6 medios los 7 esos tres 6 me sirven entonces yo estaba como que indecisa y yo dije bueno vamos a ponerlo 6 medios como me sirven los 6 los 6 medios y los 7 vamos a pedir los 6 medios por si acaso y me quedaron un poquito apretados pero no tanto o sea que yo yo los puedo usar se ven chiquito ahí pero no son tan chiquitos y nada me gustan me encantan miren como son muy lindos coquetos son color crema así está que estaba grabando pero no miren estos lentes ella los tienes estos lentes ella lo tienes que me pasa estos lentes ella lo tiene puesto también en las fotos como pudieron ver y son chulísimo no son estos mismos pero eran unos parecidos no había de lo que ella tenía aquí en esta parte del frente tiene como unos diamanticos súper chulo esta parte que es como una vez una uv y es color oro al igual que esta partecita de aquí son muy chulo la verdad yo nunca había comprado unos lentes así pero muy diva muy fácil y vinieron en este estuche muy chulo muy coqueto yo nunca había visto esto en chile dice chile aquí y por aquí también se puede ver es como suavecito por dentro o bien mis uñas por favor y es el estuche es como un material de cuero yo no puedo decir cuero sin raíz ve que para nosotros cuero es cuero y una mujer de la vida libre como se le puede decir a ese material leather aunque yo no sé si esto es leather esto es como una imitación de leather bueno ya es todo lo que tiene ese outfit completo ok amigos vamos con el segundo agua y que es uno más como cozy más chulo más cómodo es este que es un conjunto de dos piezas rosado y tiene esa partecita aquí como diferente como si fuera un triángulo invertido y está muy bonito porque la cadera va como afuera y en la tela es muy abrigante es como para estos tiempos y así como que hace frío pero no entonces también en los brazos es así como tipo sweatpants como son la parte de abajo de los sweatpants como tipo sweat y también tiene un hoodie muy chulo muy coqueto muy bonito también viene el pantalón es de la misma tela igual todo viene con esta parte así que ancha arriba en el pantalón y también tiene la misma forma aquí abajo en la parte del tobillo muy chulo el pantalón me encantó me hubiera gustado que tuviera bolsillos la verdad me hubiera gustado que tuviera bolsillos pero me encanta porque queda ancho así como desahogado no te queda no me queda ajustado y yo lo pedí en un size L me encanta porque a pesar de que yo lo pedí en mi size me queda ancho me queda desahogado y parece que así es que va y queda súper bien me encantó como me queda la verdad repito que me hubiera encantado que tuviera bolsillos así y no tienen bolsillos ni en la parte de delante ni en la parte de atrás no tiene bolsillo en total ni siquiera en la parte de arriba en el top tampoco tiene bolsillos pero está súper chévere ese es como tipo corset pero no porque es una suera y es súper suave o sea no es dura para nada y en esta parte de aquí al frente tiene un zipper que se abre se cierra para dentro y fuera ese es un juego que había en república dominicana y aquí también tiene la etiqueta que tiene las iniciales de kimberley lo avisa muy chulo muy bonito y ese código no sé de qué no sé de qué sería la verdad déjame lo voy a hacer vivo aquí a ver abro mi cámara abro mi cámara a ver hacia dónde me lleva este código me enfoca y volvemos mira abrió en chin safari a dónde me llevo me lleva a chin me lleva a chin y ya me lleva a la página de chin y ya súper chulo wow que tecnología yo les dije que yo me compré el look completo que ya tenía en la foto entonces me estuve comprando las gafas que ya tenía en la foto otra vez el estúchito estas son las gafas que ya tenía puestas son rostadas muy chula y en la foto ella la tenía como con esto y lo tenía como que enganchado aquí los lentes como por adentro del pelo esto lo vendían por separado y no valía mucho la verdad valía como dólares eso no tiene en la línea solamente que yo compré el look lo único que venían en el look en la línea de Kimberly Loisa era el conjunto pero esto ya era algo aparte de que yo compré y está muy lenta can't wait can't wait para tirarme las fotos y para eso yo me voy a estar poniendo los mismos tenis cremas que les enseñé del look pasado ok brecheros entonces ahora vamos para el tercer look y último que fue esta falda que es mi favorita la verdad y yo la verdad no tenía mucha esperanza porque a mi nunca me quedan bien las faldas o sea yo no sé cuál es el problema de que por mis caderas nunca me sirven o sea y como que nunca me gusta como me queda como le queda a mi cuerpo y miren o sea si me sirve yo lo voy a hacer. Y me quedó muy bonita Me quedó muy bonita No tiene bolsillos, ni atrás, ni alambre Tiene zapate aquí como Si tú te quieres tener una correa, muy heavy, muy bonito Aquí se desabotona Se abotona, tiene un zipper También tiene La etiqueta con las iniciales de Kimberly Como las demás Igual, por dentro Es suavecita, muy cómoda No es tipo cuero, solamente por afuera Y en esta partecita por aquí Pero lo demás es suave Es una tela suave, se parece a la tela Que tenía el conjunto rosado que mostré antes Pero me encantó como me quedó la verdad Y miren que yo No soy muy fan de las faldas Y me encantó, y además que yo Los reviews de las prendas Los vi antes de comprarla Y hablaba muy bien de esta falda Y bueno, otra vez como les dije Que me compré el look, esto no estaba En la línea de Kimberly Loaiza Esta, la blusa Me compré una blusa parecida Porque Kimberly, voy a poner la foto Que ella tiene Una blusa muy sexy Mi amor, que ella tiene que ponerse Gracieles Y mi amor, yo no puedo vivir sin eso Que mi seno, mi amor Ustedes estaban con problemicia Entonces yo me la tuve que comprar Cerrada Pero esta blusa me encantó O sea, yo la vi Yo dije, esta la blusa mía Tiene así como un tipo cuello Portuja Muy bonita Aquí Tiene como una forma Media rarita Como que ¿Cómo se le llama eso? Como que tiene vuelos No sé Como que tiene vuelos Y tiene diferente Ay, como yo le digo A eso Déjenme preguntarle a mami Para no hablarle mentira Mami no me supo decir tampoco Ella me dijo lo mismo Que yo les iba a decir Que yo le iba a decir Como que lo cosieron Rarito ahí Como que tiene Un encogido ahí Una forma diferente En la manga Miren Como que tiene vuelos No sé Mami dijo que no se llama vuelos Porque vuelo como cuando Es una falda Que tiene diferente No sé Ay, no sé Si no Fracase Fracase en esa explicación Porque ustedes lo van a ver ahí En el video Como yo me grabé Como se ve Súper bonito Entonces esta parte de la cintura Como que se amarra Se amarra Yo le tuve que jalar estos lazos Y se encogió Porque quedaba Si tú quieres Te la pone más larga Pero yo me la encogí Para que se viera más Más bonita la falda Y para que se viera Más como un crop top De los dos lados Se puede amarrar Esta no estaba En la colección de Kimberly Pero me compré el look Como ya le dije Y fue como la más parecida Que yo encontré Pero Kimberly no moría Estaba muy sesitosa Pero yo No llego a ese nivel Si yo pudiera Si yo pudiera sacar O sea O sea Eliminar una creación Que hizo el hombre Serían los tacones O sea Es que yo no pueda Yo no sé Como la gente Como las mujeres Bueno A quien sea Que le guste los tacones Puede caminar con eso Es que yo no entiendo ¿Cómo ustedes pueden caminar con eso? Es que yo no duro Ni cinco minutos Con esa puesta O sea Es que mis pies Me dicen Quítate Yo no puedo Yo no puedo señores Miren Yo me la compré Igualita A las de Kimberly Loaiza también Pero esto no está En la colección Ella solamente Tiene prendas de ropa No de zapatos Entonces Esta era la que ella Tenía en la foto Ahí en chiquín Son igualitas Y la verdad Es que me gustan Como se me ven Pero es que yo no puedo Me voy a caminar con eso Hasta ustedes me ven muy Mi amor Yo estoy fingiendo Ahí donde ustedes me ven Te estoy fingiendo Porque miren Esos pies estaban Así como que ya Quítate Quítatelo Quítatelo Pero me gustó La verdad Lo que no me gusta Es como Se sienten mis pies Ahí es que yo no entiendo Como que la gente se pone Pero Está bien Se ve muy bonito Pero ahí En foto En foto Se ve bonito También me estuve comprando Esta carterita Que se está Usando muchísimo Que es como una carterita Así chiquita Que no te cabe nada Solamente el teléfono Y un pintalabio O sea Un bellalabio Un labial Entonces Yo me estuve comprando Esa Que me la voy a poner Con este look Que le estoy mostrando Ahora Es muy coqueta Muy bonita Miren Esta es una bolsa de aire Que hay Y también trae Esta correguita Para ponérsela En esta parte De aquí En estos hoyos Y se puede Cargar así O también Se puede llevar Como así Como que Arriba Tú sabes Así no Así no El link Muy abrigador Muy bonito Y ancho Es como más Mi estilo El segundo Es como más Mi estilo Como ropa ancha Así Así es que me gusta A mí Pero si tuviera que elegir Algo como más cute Más girly Sería el último Me hubiera encantado Pedir el primero Del pantalón negro Un size más Porque Me hubiera quedado Mejor el pantalón Pero yo lo pedí En mi talla Que es talla L Y me quedó bien Pero me hubiera encantado Que me quedara Más desahogado Brecheros Espero que les haya gustado Este video De la colección De ropa De chin Con Kimberly Loa Espero que les haya gustado Este video Y que les haya gustado La modelo también No se lleven Espero que les haya gustado Este video No se olviden De darle like Suscribirse a este canal Para que vean más videos Como este Y como otros Y activo la campanita De notificaciones Para que YouTube Le avise Y le mande un correo Cada vez que yo Estuda un nuevo video A este canal Nuestro canal De otra vez Saben De nosotros De los dos Y Nos vemos mañana En un próximo video De otra vez De yo estoy En el mar constante En diciembre Y nos vemos En un próximo video Bye Chau